El equipo ha hecho dos grandes partidos, uno de vista y uno de local, que la verdad que hicimos lo que necesitábamos para ganar. Y el otro contra un gran rival que fue Chivas, que es el último partido que a pesar de quedar empatado hicimos un gran trabajo defensivamente. Sabemos que es complicado el rival por mucha rapidez que tienen, pero el equipo se portó a la altura. Y el equipo sigue trabajando con esa mentalidad de poder aspirar siempre a estar arriba. Uno siempre empieza de menos a más en el fútbol, porque a lo mejor acabas la pretemporada, tienes compañeros nuevos. Pero bueno, a pesar de que hay compañeros nuevos, creo que el equipo se ha visto muy bien. Te hablo aquí del local, que el equipo hizo varios goles y pudo haber hecho más. Contra un gran rival igual que es Querétaro, que sabemos que igual tiene buenas incorporaciones y todo. Pero bueno, el equipo se mostró muy bien, muy contundente ahora de definir y eso fue importante. Y contra Chivas, vuelvo a repetir, con sus jugadores rápidos, jóvenes, creo que el equipo se portó muy bien. Y el equipo está trabajando para encontrar su mejor funcionamiento dentro del terreno de juego. Es muy temprano el torneo, pero bueno, el equipo se ha visto muy bien en funcionamiento en la parte de arriba y en la parte de abajo igual. Creo que vamos por un camino, estamos trabajando muy fuerte para lo que viene del torneo y poder aspirar a cosas grandes. En México sabemos que todos los equipos son difíciles, así vayas de visita, de local, sabes que todos te salen a ganar, a arañarte un punto. Pero bueno, creo que nosotros tenemos la mentalidad, tenemos esa confianza que hemos hecho dos partidos muy buenos. Sabemos que va a venir a querer sacar puntos, pero bueno, el equipo sabe lo que está jugando, nos hemos visto bien. Hemos tenido mucha llegada y esperemos el domingo que sea así y para sacar los tres puntos y seguir en los puestos de arriba, que es lo que queremos. El equipo en casa se haga fuerte, que respeten aquí nuestro estadio y sabemos que es un estadio muy complicado y esperemos que así seamos a apretar para poder hacerlo muy fuerte. ¡Gracias!